Vamos a ver paso a paso como crear un nuevo proyecto que se sincronice con el repositorio de clase En lugar de crear el proyecto estoy en un eclipse, en blanco ahora mismo, pero podría tener los proyectos que ya tengáis por aquí En lugar de crear un proyecto nuevo como habitualmente haríamos desde New, vamos a importar el proyecto desde GitHub Para eso hacemos un file import y en las opciones de git hay un proyecto SSGit que nos permite hacer un clonado de una URL, de una URI que sea la dirección correspondiente a ese repositorio Para eso tenemos que tener alguna ventana de navegador abierta al repositorio, esto lo encontraréis direccionado desde un enlace principal de la luz Entonces este es el enlace que directamente podéis coger de aquí o aquí en el clone or download que tiene GitHub veréis una URL que hace referencia a la dirección del repositorio Que queréis descomprimir, en lugar de descargarlo lo que simplemente hacéis es copiar esa dirección al portapapeles Volvemos a nuestro eclipse y directamente pegamos esa dirección en la localización de URI que nos pide el asistente eclipse Es importante además pegar aquí la dirección, ya veis que se descompone en el host que es GitHub y en el path de repositorio que directamente se saca de la URL Además es importante aquí configurar el usuario y el password aunque no tengamos contraseña de actualización contra ese repositorio GitHub nos va a pedir identificación Este es el usuario y esta es la password de GitHub, si hacéis el store en secure store que tenéis aquí no tendréis que volver a meter la password cada vez Hacemos next, ahora se está empezando a sincronizar el repositorio de manera que está descargándose desde GitHub, está identificando que hay una rama master Que es la que tenemos que descargar, aquí se podría trabajar con más ramas pero de momento vamos a trabajar solo con la rama master Luego volvemos a hablar de ella y en este momento cuando va a descargar el repositorio remoto, aquí es importante acordarse de que todo el trabajo que vamos a hacer con GitHub Tiene realmente dos repositorios, un repositorio local contra el que sincronizaremos nuestro workspace Eclipse y un repositorio remoto que es el que está en GitHub En este caso el remoto no lo podemos actualizar pero en cambio el repositorio local si lo podemos actualizar, luego veremos como de hecho se puede actualizar Es una de las maneras en las que podéis trabajar para hacer modificaciones sobre el repositorio Este es entonces el directorio que depende de como tenéis configurado vuestro git puede daros distintas configuraciones por defecto Normalmente se te lleva al directorio de usuarios, el usuario que tú tengas definido y un path, una carpeta git Y después a partir de aquí esto por defecto será el path que ha encontrado el repositorio origen que estamos queriendo copiar desde GitHub Obviamente aquí podríamos cambiar este nombre por cualquier otro, es conveniente que el nombre sea el mismo para luego no liarnos Al hacer la relación que tenemos que tener clara entre donde está el repositorio local y a que repositorio remoto hace referencia Entonces es conveniente en general dejarlo en el mismo repositorio, yo lo voy a cambiar porque estoy haciéndolo con un segundo usuario No con el principal con el que hago los cambios, entonces voy a llamarlo clase ejemplo Pero recordad que este es el nombre del repositorio local y que va a hacer referencia, va a tener relación con el repositorio remoto que es el repositorio que utilizamos en clase En principio marcamos la rama master y luego configuraremos para que siempre funcione a través de esa rama master Ahora está haciendo la importación, este asistente de Eclipse no solo está haciendo la importación en repositorio remoto, sino que está creando el repositorio local Y haciendo una copia del repositorio remoto al repositorio local Ha identificado que al copiar el repositorio hay proyectos de Eclipse, entonces por eso me da esta opción de importar los proyectos de Eclipse existentes Esto fijaos que tiene una dependencia de que repositorio estemos importando, porque si la persona que ha emitido el repositorio remoto que estamos intentando clonar No ha trabajado con Eclipse o ha trabajado con Eclipse pero no ha dejado los fichores de configuración, aquí realmente no podríamos hacer esto Esto lo que va a hacer Eclipse es utilizar esos fichores de configuración para intentar configurar un proyecto relacionado con el entorno de desarrollo con Eclipse Si hubiera sido con IntelliJ o con NetBeans o con cualquier otro entorno, Eclipse no puede reconstruir un proyecto que está realizado con otros entornos de compilación Incluso a veces entre versiones de Eclipse puede haber problemas En cualquier caso, si ese fuera el caso, si estáis intentando importar un repositorio que no tuviera esos fichores de configuración de los que hablamos ahora Siempre podéis utilizar estas otras dos opciones, siempre puedes importar el proyecto como un proyecto nuevo o puedes importarlo como un proyecto general y luego lo podrías configurar Luego veremos como se hace esto Entonces de momento voy a configurarlo como proyecto Eclipse, le doy a Next Aquí me va a marcar los proyectos que hay en el repositorio, ahora solo hay uno pero cada repositorio puede tener varios proyectos con lo cual a la vez un mismo repositorio Esto podría hacer referencia a varios proyectos que sincronicemos, en este caso solo hay uno que está obviamente en el pad correspondiente al repositorio que hemos creado local Entonces simplemente aquí tengo que seguir dándole al finish ¿Qué ha hecho entonces Eclipse? Me ha creado un proyecto con el mismo nombre que tenía el proyecto del repositorio remoto Y ha sincronizado ese proyecto partiendo del repositorio remoto y sincronizándolo con el repositorio local que acabamos de crear Vale, primer paso entonces, ya hemos creado el proyecto importando del repositorio ¡Gracias! Olha, la remoto